¡Alegres! ¡Oh, Borfirio! ¡Sentando, Santa! ¡No sigas! ¡Cómo se baila! ¡Cómo se mueve! Hacen tu nacer conmigo, los pipitas en votado Así lo mismo voy votando, a los cholos traicioneros ¡Perdón! ¡A los cholos traicioneros! ¡Borfirio, defiéndete, Borrora! ¡Defiéndete, Borfirio! ¡Que cante, Borfirio, ahora! Hacen tu nacer conmigo, los pipitas en votado Así lo mismo voy votando, a las cholos traicioneros ¡Cómo! ¡A las cholos traicioneros! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito que se canten! ¡Vamos! ¡Era, ara, ara! ¡Así se va mi comando! ¡Así se va con Porfirio, a ver! ¡Sentando, saltando, saltando! ¡Vamos, marbita! ¡Eso es tu mejor! ¡A la bebo! ¡Oye! ¡A la bebo! ¡Porfirio, a la bebo! ¡Oye! ¡Porfirio, a la bebo! ¡Vamos! ¡Cómo te mueves! ¡Yapacham, yapacham! ¡Qué tan dupla, borriosa! ¡Ya nos vamos, ya nos vamos! ¡Gracias, Porfirio! ¡Vamos, Porfirio! ¡Vamos, Magda! ¡Vamos, Gracia Andina! ¡No vamos bailando, Porfirio! ¡No, no! ¡Bailando nos vamos! ¡Ya no hay chumacho! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no hay chumacho! ¡Eso! ¡Qué bonito, señores! ¡Gracias! ¡No, no hay chumacho! ¡Ay, ay, ay! ¡Que no vamos, Magda! ¡Sí, sí, sí! ¡Oiga!